El presidente, por cierto, dijo, a finales del 2023 estarán terminadas todas las obras del sexenio. ¿Cuándo se acaba el sexenio, Adey? En el 26, el 30 de septiembre del 24, ese día toma posesión el nuevo presidente. Ah, entonces ya en el 23 podemos dar por terminado este sexenio. No, porque todavía va a faltar. Pero pues dice que ya va a estar terminado todo. Ya no se va a hacer nada. Sí, y ya no se va a hacer nada, ya. Es como si, yo ya acabé. Hace unos 15 días publicaron los avances de algunas de las obras. Ahora, fíjate lo que falta, en Dos Bocas hace falta más o menos el 60%. En el Tren Maya hace falta más del 70%. En el aeropuerto ni siquiera saben bien cómo está. No, el aeropuerto va muy adelantado, yo lo acabo de ver. Va, es increíble, ¿eh? Ahí no está, no entraba. Te faltó una. ¿Cuál? El Tren México-Toluca. Están trabajando. Se lo retomaron del gobierno de Cerillo. Él prometió que lo va a acabar. Es una de sus obras ya. ¿Ya están trabajando? No sé, pero es una de sus obras, es uno de sus compromisos. De sus anuncios, sí. Claro, bueno, que para el finales del 2023, todo eso va a estar. Ah, también faltó el corredor del Istmo de Tehuantepec. El que va a conectar el Istmo de Tehuantepec con el Golfo, ¿no? Ajá. Ah, ese no vi. Bueno, pues dice que todas esas obras van a estar terminadas ya, pronto. Así que yo creo que van a acabar antes de tiempo. Es que recordó el presidente, hoy se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlán. y llamó para seguir luchando para desterrar el clasismo, el racismo y la discriminación para que reine la justicia, la igualdad y la fraternidad. Bravo. Igualdad, justicia y fraternidad. ¿No son los franceses? Libertad. Sí, es lo que cambia nada más. Igualdad, fraternidad, ¿no? Ajá, eso sí está. Uy, pues como dice Mario, ahí hay pueblos que sí son nativos y que no han recibido justicia social. Ni libertad, ni fraternidad, nada. También dijeron que a los padres que no quieran que sus hijos vayan a la escuela, pues no se les va a obligar. Que no se les va a obligar a los padres. Los programas de educación se van a mantener a distancia. Nada más queremos que los niños no estén encerrados y que no los siga educando el Nintendo. Ya no es el Nintendo, señor. Ya es el Xbox y el PlayStation, los que rifan ahora y las tablets y todo eso. Por cierto, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo que por la pandemia hay una caída de 9% en la matrícula escolar en el país. Es muchísimo. 9% cayó la matrícula escolar en el país. Los adolescentes, es decir, el nivel medio superior, 5%. Primaria, 2%, secundaria, 1,5%, vamos a decir. Es mucho lo que ha caído de gente que no va a regresar a la escuela porque se quedó sin papá, sin dinero, o tienen miedo de salir y no pueden pagar una particular. Mil problemas. Por cierto, las privadas volvieron a decir, nosotros no abrimos. Traen una bronquitis por una regulación que les está pidiendo el gobierno. Es que después del temblor del 17 les pidieron una regulación preventiva para no sufrir, para saber qué edificios estaban en buenas condiciones de soportar el temblor. El año pasado, ya en plena pandemia, les pidieron otra revisión más de los planteles, pero ya con... ¿Cómo le llaman eso que toman como radiografías de la estructura de un edificio, Mario? ¿Transolidos? Eso, sí. Se las acaban de pedir y les está costando un dineral cuando las escuelas particulares pues no han recibido lo mismo que antes en matrícula. Se está calculando que van a desaparecer 4 de cada 10 escuelas particulares. 4 de cada 10 ya no van a volver a abrir sus puertas. Por cierto, también Rosa Isela ya explicó qué es esto del tianguis del bienestar. A ver, se van a entregar de manera gratuita y directa artículos decomisados. Se va a iniciar en 70 municipios que están identificados en extrema pobreza. Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. De estos 70 municipios, ahí se va a llevar el tianguis del bienestar. Este tianguis tiene artículos confiscados nuevos como ropa, calzado, herramienta y utensilios para el hogar. Productos que no están en litigio. En una explanada se van a colocar mesas con la mercancía. Los beneficiarios tienen 20 minutos para tomar diversos artículos. Este parece programa de concurso. Tiene usted 20 minutos. Entra a robarse, a agarrar lo que pueda. Pues, caramba, ¿cómo que tienes? Imagínate los aventones, los empujones. El quítate, yo lo agarré primero. No, es que yo lo tomé completo. Imagínate. Puedes probar. Fíjate que me acuerdo, siempre he tenido esa, digamos, de mis grandes fantasías. Es eso, que te dejen, no sé, tres minutos en un centro comercial, en una tienda departamental y que lo que te puedas llevar lo agarras y te la llevas. Y siempre he tenido la idea, porque yo me acuerdo que cuando niño leía El Pequeño Archie. Y entonces, El Pequeño Archie, en una de las aventuras, por alguna circunstancia, Archie gana la posibilidad de hacer eso en un centro comercial. Entonces, días previos al día que le toca competir, va, conoce los pasillos, más o menos se va haciendo mentalmente qué es lo que va a agarrar. Y ese día sale corriendo por todos lados, agarra, agarra, agarra. Y ya cuando va a cruzar la línea, se tropieza y le cae una pelota de béisbol en la mano y es lo único que se lleva. ¡Oh! Desde entonces quiero reivindicarla. Creo que hay un programa de concurso así, en ese sentido. Jacinto Moreno, muy cierto Manelic, muy cierto. Manelic, con tal de quedar bien con su público, ya se volvió palero del actual gobierno. Sus demás compañeros, muy bien. Críticos, pero sobre todo objetivos. Muy bien, compañeros. ¿No entienden lo que es el sarcasmo, verdad? Felicidades, compañeros. Sí. Los felicito. Les pasa por encima el sarcasmo y la ironía. fíjoles. Vamos por encima. Gracias.